El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la inesperada partida de Carlos Casiano, un reconocido floor manager y jefe de piso, del programa Hoy que dejó una huella imborrable en la televisión mexicana tras dedicar más de dos décadas en su profesión. La noticia de su fallecimiento que se ha viralizado en redes sociales, ha generado gran consternación entre sus compañeros y seguidores. La noticia fue confirmada por Andrea Rodríguez, productora del programa, quien a través de sus redes sociales expresó su profundo pesar por esta irreparable pérdida. Querido Casiano. Uno de los mejores floor managers, EPP. Me quedo con tu sonrisa, tus conteos, tus bromas, tu profesionalismo. Vuela alto, escribió Rodríguez, acompañando su mensaje con una fotografía que refleja la estrecha relación y el profundo cariño que el equipo sentía por Casiano. Compañeros del programa Hoy despiden a Casiano, quien falleció este fin de semana. La noticia de su fallecimiento ha conmocionado al mundo del espectáculo. Numerosos colegas y celebridades han expresado sus condolencias a través de redes sociales, recordando a Casiano como un hombre comprometido, carismático y fundamental para el éxito del programa. El periodista Juan José Origel, quien compartió muchos años de trabajo con Casiano, expresó su tristeza y lo recordó como un gran amigo. No, qué tristeza. Trabajamos muchos años juntos, desde la botana. En paz descanse, un gran amigo, escribió Origel en sus redes sociales. La periodista Marta Figueroa hizo lo propio en sus redes sociales donde, con una fotografía al lado de Casiano, mostrando más sonrientes que nunca, escribió, ¡ay, se fue Casiano! Gran compañero, amigo y floor manager estrella. Personajazo profesional, simpaticísimo y bailador. ¡Que descanse en paz! A esta publicación Gomita también le dedicó unas palabras, me partió el corazón, Casino te adoro y te llevo en mi corazón. ¿De qué murió Casiano, el floor manager de hoy, este fin de semana? Hasta el momento ninguno de los famosos que ha lamentado la partida de Carlos Casiano ha revelado la causa de su fallecimiento. Se han limitado a expresar sus condolencias a la familia y a recordar su gran profesionalismo y amistad. Casiano vivía su jubilación fuera de los foros Televisa. Tras una exitosa trayectoria de más de 26 años dedicados a la televisión, Carlos Casiano había decidido retirarse en 2018 para disfrutar de una merecida jubilación junto a sus seres queridos. Su paso por los foros, especialmente en el programa Hoy, dejó una huella imborrable. A través de sus redes sociales, compartíamos sus aventuras por el mundo y su cercanía con colegas de la industria del entretenimiento, con quienes forjó sólidas amistades a lo largo de los años. Su partida representa una gran pérdida para la televisión mexicana, pero su legado como un profesional apasionado y un amigo leal perdurará en el corazón de quienes lo conocieron. En paz descanse.